Bien, y nos vamos a meter de lleno en una actividad que se registró el día viernes en horas de la noche. Fuimos invitados por la Unión Cívica Radical para el lanzamiento del sublema Vivir Mejor en Pico Truncado. Allí se presentó, entre otros, el candidato a intendente, el señor Norberto Miranda, que esto decía. Una bienvenida. Yo vengo a hablar y hablo como en casa, porque estamos en Pico Truncado. Y podemos hablar entre amigos porque nos conocemos. Alguien dirá, ¿por qué? Sos candidato a intendente, Norberto. Y debo reconocer que hace ya dos o tres campañas atrás, Eduardo Costa cuando viene y nos visita, no solo a Susana, no solo a muchos afiliados, me ha visitado en mi casa y me decía, ¿por qué no volvés a participar? La vida me ha dado otra oportunidad. Yo hace muchos años me pegué un palo en la ruta, como dicen los chicos de hoy, y por ahí la locomoción y la transmisión de mis piernas no es la misma que hace muchos años. Entonces yo decía que las campañas se hacen con la gente. Y para estar con la gente hay que salir a caminar, visitarlos, dar vuelta tres veces el pueblo golpeando puertas y gozando de la amabilidad de todos los ciudadanos que siempre nos reciben, tal vez con más generosidad de la que merecemos. Pero pasó algo que no estaba previsto. Empezó, un día estaba Eduardo Costa caminando por la calle de Río Gallegos y la villa que se le prendió fuego allá en el 2006, el Hipertehuelche. Sale corriendo para ver qué pasaba con su negocio y se da cuenta que el camión de los bomberos no tenía agua. Pero había vecinos que con baldes estaban tratando de apagarlo. Él me contó que ver semejante acto de solidaridad lo conmovió. Y prefirió dejar su vida tranquila, segura, de empresario, exitoso para salir a luchar por la provincia que lo vio nacer. Y me dijo Norberto, te pido lo mismo. Salí debajo del paraguas. Salí a pelear a la tormenta. En tu pueblo tengo enterrados a mis abuelos. Necesito que te sumes a Susana, a Julie Robert, a esta propuesta que estoy llevando adelante. Y por eso estamos... Me dio vergüenza no asumir la responsabilidad. Pero aparte de esa vergüenza, venía acompañada por los que me conocen, con mi vieja utopía. Con esto de querer aportarle a la ciudad que nos dio todo lo que nos pudo dar, felizmente, y donde creamos la familia, donde nos desarrollamos y donde alguna vez, hace muchos años, me trajo una empresa y la empresa se fue y acá estamos. Porque el pueblo nos atrapó. Por lo tanto, junto con la juventud de grupos de amigos y otros no tan jóvenes, me propusieron que asuma esta responsabilidad y créanme que lo hago con todo gusto. Esta pequeña historia les quería contar para ver los motivos. Pero vamos a lo concreto. Cualquiera puede ser candidato. Nosotros queremos contarles para qué. Tenemos una visión de gobierno, que es administrar la ciudad y ordenar la comunidad. Porque una municipalidad no es solamente cobrar servicios, implementarlos, atender, pintar, o sea, limpiar cordones, retirar basura. Hoy es mucho más complejo. Hoy depende cómo uno se maneja, marca el rumbo a dónde va la ciudad, qué clase de ciudad, cómo se desarrolla y cómo la orienta. Por eso decimos que no solamente es administrarla, sino también es regir los destinos de una comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!